Fíjate lo bien que cuidan los animales aquí, campeones, miren. Un bebedero para las vacas, miren, para que tengan su agüita aquí tranquilamente. Miren qué bien, eh. Vamos a entrar aquí ahora. Centro de Interpretación Rural. Es todo una benevolencia, eh. Miren qué chulo. Centro de Interpretación Rural. Valderejo. Vamos a ver cómo es por dentro. Uy, qué bonito. Aquí tenemos la información. Qué bonito. Historia. Aquí tenemos un montón de historia. Joder. Todo esto es historia. Vamos a ver las fotitos. Para luego leérmelo. Wow, qué chulo. Uh, los pueblos del valle. Wow, qué bonito. Historia. Toda su historia aquí, eh. Joder, qué bonito lugar. Dios bendiga. Es un lugar precioso. Esto es una qué? Trilladora. Una trilladora, qué bonito. Eso es... Eso tiene ciclo. Esto tiene tiempo, campeones. Trilladora. Totalmente. Qué bonito. Épico. Aquí tenemos lo que es. Medidas de peso. De peso para... Uy, aquí era que pesaban todo esto. Qué bonito. Peso. Medidas de peso para la... Para el grano. Wow, qué bonito. Aleja. Y aquí tenemos un montón de cosas. Esto es para las abejas. Qué bonito. Qué pesidad. Lámina de cera artificial se utiliza para facilitar el trabajo de las abejas. Mantiene la forma de... Qué bien. Y esto que está aquí es... Que es... Cada oveja con su pareja. Me gusta esto, eh. Mira esto aquí. Joder, aquí hay de todo un poco, eh. Es increíble. Aquí tenemos más historia de todo esto acá. Wow, qué bonito. Qué pesidad. Bueno. Ese de todo esto aquí adentro. Más cosillas. Una pasada, vale. Una pasada. Aquí tenemos más. Uy, la fogata. Qué chulo. Sus huejitos. Sus cosillas. Wow. Qué bonito lugar. Me encanta. Me encanta. Me fascinan. Quita esta. Centro de interpretación. La pasión rural. Aquí era donde echaban como el... Sí. El café. La tela. Toda una apicida. Toda una benevolencia. Me encanta. Esto era ya... Faena del lino. Lino. Que está épico, campeones. Eso para mí es una pasada. Vamos a ver. Separación de fibra. Aquí es una separación de la fibra. Irún. O sea, todo, todo, todo. Una benevolencia. Y aquí tenemos más me. Faena del lino. Bueno. Ya lo demás aquí ya es todo más de lo mismo. Miren. Y cómo era esto. Las ovejas. El baldejo se explota. La abeja churra. Conocido por los lugareños como burda. Ok, vale. Mira, más cosillas por aquí. Qué bonito. Un lugar precioso, chicos. Todo esto aquí, cosas antiguas. Jolín, qué bien. Bueno. Hasta aquí llegó esta visita. Vamos a hacer... Se ve todo esto después de fuera. Y luego comiéndose seguramente. Con la ruta porque...